Laura, muy buenas noches, pues el Festival Internacional de Cine de Morelia luce por las presencias internacionales pero siempre su finalidad ha sido servir de escaparate del cine mexicano por eso esta noche dedicaremos este espacio a hablar de la competencia oficial y vamos a comenzar con Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero, protagonizada por Damián Alcázar y dirigida por Gustavo Moeno A ver, otra orden de tlachicotón aquí para mi compa con sorpresa y de muy buena manera fue recibida la película Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero pero este trabajo no hubiera llegado a tan buen puerto si no fuera por la participación de Damián Alcázar quien además de ofrecer una divertida interpretación, le sugirió algunas cosas al director para que el filme fuera más poderoso todo apuntaba con la historia que me daba Gustavo y yo le empecé a decir yo quiero hacer esta historia pero que hable de esto, aquí solamente apuntas cosas entonces como seis meses y yo le dije no, 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 hasta que ya empezó a apretar más, más las historias y ya hicimos personajes más interesantes quiero ver en sus miradas seguridad, quiero que cuando una chica vea sus ojos en la foto se moje y compre el disco y el esfuerzo valió la pena pues Eddie Reynolds ya se perfila como la favorita para obtener el premio del público yo esperaba cuando la inscribimos que nos invitaran a dar una función de gala de la película y punto cuando nos contactan y nos dicen que nos querían en la competencia porque les parecía una buena película y que merecía competir pues yo la verdad me alegré muchísimo es innegable que el actor Damien Alcázar guarda un enorme parecido con Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba pero asegura no tomó su look como inspiración no sé en qué estaba pensando, el mundo es de los jóvenes no, es como si fuera mi sobrino porque nos parecemos mucho pero no Eddie Reynolds es una banda de rock que vuelve a apuntarse después de 30 años ahora todos llevan vidas diferentes pero cuando se enteran que Bono de Youtube quiere comprar su canción Cheve en la fiesta lucharán por solucionar los problemas que en el pasado los separaron los de la disquera dicen que Bono escuchó Cheve en la fiesta y que no hace otra cosa que hablar de la rola mi amor, Bono quiere grabar una de mis robras a la chingada con las bodas y los 15 años a la chingada con las bodas y los 15 años